Por segundo año consecutivo, ML llega a la final del campeonato como segundo mejor, por detrás de Deportivo Quito. A diferencia de los años 2009 y 2010, donde Nacid Neme fue presidente de la Comisión de Fútbol. Hoy presidente de la institución, es la primera ocasión que los eléctricos utilizan a más de un técnico en la presente temporada, tres oficiales y un interino. La campaña del bombillo rumbo a la final inició el 30 de enero con la victoria 2x1 en calidad de visitante bajo la dirección técnica de Omar Azad. El turco dirigió hasta el 22 de mayo en el empate sin goles ante Deportivo Quito en Guayaquil, completando 20 partidos, con 38 de 60 puntos en disputa, alcanzando una efectividad del 63.33%. Tras la salida de Azad, llegó interinamente un viejo conocido de la casa, Juan Ramón Silva. El charrúa tuvo la responsabilidad de coronar la etapa, lo hizo con creces, dirigiendo dos partidos, ambos con victorias. Después de haber sido el mejor equipo de la primera etapa, el mejor local, el mejor visitante, con solo dos derrotas y ninguna de ellas en casa, Neme trajo a Juan Ramón Carrasco con la mentalidad de coronarse campeón sin tener que jugar la final. Pero las cosas no marcharon como se esperaba, y al cabo de 20 juegos, el charrúa se marchaba con un barco que había dejado a la deriva, en el quinto lugar de la etapa, segundo en el acumulado sin poder cerrar la final en casa y con serias dudas de cara al título. Con la salida de Carrasco resultó la inesperada designación de Marcelo Fleitas como entrenador titular. En tiempo récord, el uruguayo ecuatoriano pasaba de ser futbolista activo a entrenador, sin pasar por el paro, y con la responsabilidad de devolverle un título a su afición. El también charrúa dirigió antes de esta final dos partidos, uno ganado y otro perdido. En resumen, Emelec se embarca en una nueva aventura por alcanzar el título, pero a la espera de una final de ida y vuelta, donde los números y porcentajes quedan atrás, y como quedó demostrado en años anteriores, el que más sume necesariamente no siempre será el campeón. Rogelio Rosemena, Ecovisa.